Para mí es, digamos, una riqueza. ¿Qué más puedo decir? A veces no tengo que comer. En las márgenes del río Bermejo, en Morillo Salta, Argentina, hace más de 30 años una persona vivaquea desplazándose de un lugar a otro, sin perder el vínculo tan profundo que ha creado con la naturaleza. Sobreviviendo con lo más esencial y sin generar ningún impacto negativo en el ambiente, don Quintana nos enseña la relación que ha establecido con cada uno de los seres vivos de este ecosistema. Encarnando un recuerdo, nos presenta las historias más asombrosas de este emblemático río. Y atravesamos con él una de las crecidas más grandes que suele manifestar el Bermejo. La gran biodiversidad con la que él establece estos vínculos, está presente en todo el mundo. ¡La gran biodiversidad con todos lados y nosotros llegamos para mostrarla! ¡Suscríbete al canal! Nueva generación, no va a ser lo que yo haya hecho. Y claro, pudo 30 años, y si no es más. 30 años. Si no es más. Si aquí no estoy, tengo 10 años, aquí, aquí. Y lo que viene de ella, es de las mías. Yo he pensado, llegué a la embarcación por la vía de los días. Cuesta la viuda, se llama. De la unión hay 7 kilómetros por la casa de nosotros. Yo tenía 15 años y yo tenía un moricho. Aquí estoy un montón de años, un moricho. No, 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 no. Ideas mías. Yo pensaba, llegué a la embarcación por la vía de los días. Sí. Esa es la idea mía, pero después mi enferma, ya no. Ya no. Esa es la idea mía. Tengo la columna desviada, pues. Y yo allá no puedo trabajar. Antes vivía yo de la pesca. No tenía ningún beneficio. No, pues antes yo vivía de eso. ¿Puede vivir? ¿Puede tener que comer? De eso vivía. ¿Puede tener que comer? Sí. ¿Puede tener que comer? ¿Por qué? En el momento en que yo llegué, se vuelca a la hierba. Si vuelca a la hierba, ya no tendríamos que estén montos. ¿No? ¿Qué? ¿Y yo? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 capaz que no me den, me dicen, no, lo hago aquel, lo ando pidiendo, en el reo no pido a nadie, gracias a Dios. La tranquilidad, comer bien, hay un motivo, y nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De regreso al campamento instalamos cámaras trampas unos dispositivos automáticos que nos permiten monitorear los alrededores del lugar donde se encuentra Don Quintana. Gracias. Sea de día o sea de noche obtendremos en vídeo los comportamientos de los diferentes animales silvestres que rondan el sitio. La noche encarna un sueño lejos de la realidad donde se posan nuestros pies. La noche encarna un sueño lejos de la realidad donde se posan nuestros pies. Deja ver la realidad. Deja ver las historias más profundas que se guardan en nuestros 21 gramos de alma propia de nuestro ser. Nos sentiríamos tan vacíos si no tuvieramos nada que contar nada que decir. En la noche seríamos cuerpos vagando por el tiempo buscando renacer en lo que perdimos por no valorar lo que tuvimos cuando todo pudo ser. En la noche los animales buscan su guarida y esperan por un tan lejano amanecer. Nosotros buscamos un asilo para la conciencia que descansa y espera la oportunidad de un nuevo amanecer. La noche. La noche. La noche. La noche. Tragedia en el río Bermejo. Que los inscripció se aumentaron el caudal y hicieron que la fuerza de las aguas del Río Bermejo y Marija provocan el desmoronamiento del fin internacional va a ver le ay. Que una que se centra la violencia de valor speaker держa la actividad económica entre toda más Thomas en la ciudad. El primer de enero se ahogó Jesús Brizuela, el primer de enero se ahogó ellos al río Crecido. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. El primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. Algo se ahogó, el primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó, el primer de enero se ahogó. Amén. 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 Mientras el fogón nos brinda las más cálidas historias, nuestro sistema de monitoreo se activa por la presencia de fauna nocturna. Amén. Una viscacha vigila atentamente el viscachero mientras las demás se alimentan. Siempre hay un individuo alerta a posibles depredadores para dar aviso. Un astuto zorro percibe el infrarrojo de la cámara. Mira y sigue su camino en busca de presas fáciles. Un hornero en la cima de un palo santo sale a respirar la brisa fresca de la noche, mientras la hembra en su interior mantiene una temperatura adecuada para sus futuros pichones. De vuelta al suelo, una corzuela percibe nuestros rastros de la tarde y un oso melero busca su guarida en un hueco de un yuchán o palo borracho. La silenciosa noche llena de historias en el fogón es interrumpida por la radio. El único medio en el cual se puede saber qué está pasando en el mundo. Es así que informan una alerta para toda la zona del río Bermejo. Río arriba muestra toda su fuerza y desborda inundando parajes, casas y sitios próximos a los 15 kilómetros. La crecida llega acompañada de tormentas propias del bosque del Chaco Salteño. Solo queda resistir. La crecida llega un salón al motor de un barco de un barco de un parco de un barco de un barco. La corta es la dolorosa que nos va a�ir. Los barcos de un barco 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 de un barco, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos caminando hace más de 40 minutos para poder llegar. A 8 kilómetros aproximadamente, la escuela de paraje Montevideo sufre las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.